Bueno, antes de empezar el video me pasó esto, lo había grabado antes y me ha estado pasando de manera intermitente Si a ti te pasa esto que te voy a poner ahorita ahí en mini pantalla, por favor ahorita te voy a decir como lo podemos solucionar Y también, o sea, obviamente gestionar, ¿no? A ver, corre bien todo Entonces ahora te metes aquí a más, ¿no? para ver el detalle Y pum, te dice que no se ha podido leer la página Mira, eso que pasó ahí es un error que a mí me pasó Y ahorita haciendo el video, vale, te voy a decir lo que yo hice y a lo mejor es lo que lo arregla Lo que tienes que hacer, yo lo que hice fue irme aquí a preguntas frecuentes, servicio al cliente, vale Me metí para hacer precisamente la cartita ahí es magos Pero yo no mandé nada, sino que le di cancelar Y dije, bueno, vuelvo a grabar el superpuesto como lo hice ahorita Y le di otra vez aquí en notificaciones, le doy más y ya me funciona O sea, no sé si eso lo... No sé si eso lo arregle Actualización, espera, espera, ya iba a seguir con el video Actualización Ya pude también con el celular, lo intenté con el celular Ok, hice lo mismo, lo mismo O sea, me metí a las notificaciones, fíjate Hice lo mismo Me fui aquí a varios, me fui a preguntas frecuentes, servicio al cliente Le di sugerencias Y en esta pantalla le di cancelar Me fui otra vez al menú Me fui a notificaciones Volví a abrir las notificaciones Y ahora sí ya me abre el detalle de las noticias Esta manera ya lo hice dos veces Tanto aquí en el Bluestacks como en el celular Y me funcionó Si a ti te pasa ese error Así es como lo quitas, ¿sale? Ahora sí, vámonos al video Pasemos ahora sí a lo que nos interesa Las notificaciones de la 5.1.0 Aquí nos dicen, ¿vale? Que después de la actualización Habrá en asaltos etéreos la bóveda del cielo Esto quiero que lo tengas en cuenta Porque ahorita vamos a hablar, ¿por qué? Por el rango ¿Vale? Se abrirán nuevos rangos del 29 al 38 Esa será la bóveda del cielo Te explican dentro de las notificaciones qué es Pero bueno, en resumen Si tú estás ahorita en rango 27, 28 en asaltos etéreos Tú empezarás en el rango 31 Si un jugador acaba la temporada Habiendo llegado al rango 38 ¿Vale? Empezará la siguiente temporada desde el rango 31 Digamos, te lo resetean Por así decirlo Y puedes seguir luchando en la bóveda del cielo Sale la 5.1 Nueva rotación de códices divinos efímeros 1 En donde estará, bueno, en 5 estrellas Ryoma, Samurai a gusto Y también Namir Base, ¿vale? Nice Para los que tengan Amir Base También va a estar Fa, Eliwood ¿Vale? Unidades de año 1 Junto con Burst Ok, bueno Alpina No está mal No está mal ¿Vale? Por ejemplo Hay mucha gente que si tiene Amir Base es muy muy buena Con su refinería Y pues ahora Poderle añadir uno más Está súper bien Arden va a obtener La habilidad Arden Fuerte y recio Nice O sea Nueva El bastón Bernal De Jenny También la aliada adorable Esa guiadora Y pues la habilidad de Hinoka Guerrera aérea Ok, bueno Estas son las refinerías ¿Qué opinas? Déjame saber en los comentarios ¿Te agrada alguna de estas unidades? Yo creo que hay mucha gente que tiene a Arden más 10 Hubo una temporada que se hizo meme el preu Este fue con los mejores momentos que hubo en el torneo de Fire Emblem Heroes de fin de año Lo tuvimos con los miembros del canal En agradecimiento a su apoyo y su esfuerzo con el mismo Su compromiso con el gremio de campeones Y pues bueno Te presento el torneo Los mejores momentos estuvo muy muy bueno Y espero te gusten los mejores momentos resumidos de ese torneo Antes de que fuera el fin de año Liguráis 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 Y hola perros ¿Cómo andan? A la vez Aquí no se esperaban, ¿verdad? Agüejo Denle, denle Cuídense mucho Feliz año nuevo Porque ya se va a terminar el año Feliz año nuevo Que sea más brillante para todos, preus Que sea brillante para todos Un abrazo Y pues cuídense mucho Ahí los estaré viendo Y ahora sí, preus Anunciado oficialmente Seguidito Aquí en los directos y en los videos, preus Cuídense mucho ¡Saludos! Diría aquel ¡Oh sí, bebé! Tenemos nueva arena ¡Súbele, súbele! Kuzu lleva dos Kuzu lleva tres ¡Bien! Escalando Kuzu Excelente Kuzu Lleva tres ¡Cuidado ahí! ¡Oh! ¡Oh mi oh mi oh! Regresando el golpe ¡Cuidado! ¡Oh mi oh mi oh! Esa lanza Se trae coraje ¡Uy! Bastante bien Resistió bastante bien Desafortunadamente Neomiojo Tiene una pelea Solo, pero Ayúdenlo, por favor ¡Uy! Daniel Se Ahí Con la ventaja Que le trae el estoque Pegándole Eso sí Será suficiente Con sangre heroica Así es Afianzando Su sexta kill De Daniel Se ¡Nice! Neomiojo Ahí aguantándole A Fa Excelente Y me parece que es todo bien ¡Pum! Krulé borrando a Paz Apoyando a Miao 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 De hecho ¡Pum! El Krulé Snipeando en Call of Duty Con sus torretitas También aquí snipeando No le pierdas, Krulé Estás mamadísimo Están atacando con todo a mi Miao 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 Pankeando como los grandes Increíble Estela pudaz No vale nada Si tienes el milagro de todo John Connor De los videojuegos Aguantando con uno de HP Pero desafortunadamente llega Hinoja Con cero de daño Miao 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 Aguantando Necesitamos un killer con urgencia Por favor ¡Ups! Increíble Miao 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 Increíble Increíble En el torneo de fin de año No puede ser Increíble Increíble ¡Increíble! Felipe Ahí Afianzando contra el J-Trap No, no lo logra Se están encerrando los dos Pero esa llave Increíble Pero es un médico Para Miao 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 Por favor Podría ser el fin Felipe Abriendo paso Para Miao 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 Ve con el Lucio Es excelente Pero desafortunadamente Para Miao 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 Eso no le tiene mucho Krulé Felipe Felipe Afianzando la cuarta kill Krulé Afianzando la tercera kill Pero Krulé Ayudándole a Miao 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 A salir de donde estaba Para que pueda curar Ahorita a alguien Miao 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 Puedes curar a alguien Y mantener Vamos No Miao 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 Se va por el daño No puede ser ¡Bum! Borrado Borrado Borrada Borrada La Kinoca Miao 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 Afianza su segunda kill Pero Lo deja Muy descubierto Me preocupa Sigamos Sigamos ¡Bum! Intercambio ahí ¡Bum! ¡Bum! Se mueven muchas unidades No hubo mayor acción El Gaytree Ahí Curándose Gracias al Nómodo Miao 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 Nadie ataca Miao 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 Me sorprende Se van por Annex Annex Aguanta perro Perrin Diría El Durán Ah Lo dejo Dice el Annex Quinta Quinta kill De mi estimado Annex Van por Mete Miao 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 Tancando Con cero Los daños Borrando A su enemigo Mete Miao Miao NvP Muay No má Wiki Miao 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 NvP El día De hoy E Dany Aguantándole Un Hel Y un Borrándolo Tandien No Miao Miao NvP Miao Miao Estás Mamadísimo Subscribe Miao Miao Con uno de HP Haciendo su cuarta kill Dani se acerca Borra la Shida Le quita a los enemigos de enfrente Me parece muy bien Dani Su primera kill Último turno Turno 10 de 10 Mi amigo quiere más Mi amigo quiere más Con uno de HP Quinta kill Increíble, increíble Daniel se sigue en la cima Pero eso podría cambiar Los siguientes turnos Daniel, cuidado Y vienen muchos detrás de ti En fin, vámonos Turno 7 Laughing Ahí pegándole ese E1 Haciéndole 71 de daño Laughing, no lo pierdes El Travis va a ser otra Ya no voy a decir los scores Hasta el final Para el equipo Para los que quieren aspirar Al primer lugar Boom, borrado Bro, nice Casi Casi No puede ser No puede ser Casi No, esto sí está de nervios Y GG Termina El mejor torneo del año Denle la bienvenida Al puercos y raptor De Hector De No, 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 espera No, 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 no Espera Denle la bienvenida A Luigi El segundo lugar Del torneo De gremio de campeones Del día de hoy Felicidades Luigi Segundo lugar Se ganó su tarjetita A los lockers De El gremio de campeones Bienvenido 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 Muy, muy bien Muy, muy bien Muy bien Neo-Meo-Meo también se ganó Su 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 locker Vale A lo mejor no la tarjetita Neo-Meo-Meo Pero sí Su locker Gracias Y personalizado y todo Por ser el MVP Felicidades a Luigi Segundo lugar Luigi Con 8 kills